Busca y se desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo el resto cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Fuiste tú Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue provocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo el resto cada muerte Y dejando al tiempo el resto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú Fuiste tú Y no me veas así Y no me veas así Y no me veas así Fuiste tú Y no me veas así Que encendió la luz, que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo el resto cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú